Hola que tal amigos, este es un video de MrFinesmeel.com y hoy les traigo Capital de trabajo Capital de trabajo es todo el dinero que utiliza la empresa para poder operar adecuadamente Bueno, la fórmula del capital de trabajo sería la siguiente Capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante Bueno, el activo circulante es todo bien o derecho que tiene una rotación constante en la empresa y que dura menos de un año El pasivo circulante es toda deuda u obligación que tiene una rotación constante en la empresa y que dura menos de un año Bueno, la interpretación del resultado sería la siguiente El resultado que nos arroja nos va a indicar cuál es la cantidad de dinero con la que estamos operando en la empresa Bueno, ¿para qué nos sirve el capital de trabajo? Nos sirve para saber con cuánto dinero estamos operando en nuestra empresa y así poder compararlo con las NOD o las necesidades operativas de financiamiento para ver si es lo correcto Bueno, si les gusta lo que hago no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de darle clic en el dedito para arriba y no se olviden de dejar sus comentarios para poder mejorar ese tipo de videos para ustedes Me despido desde MrFinesmeel.com Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo ¡Gracias!